Este año, vuestro amigo Juan José García Torneros, cervecero casero, no celebrará la fiesta, ni con champán francés, ni menos con cava catalán, ni sidra el gaitero, sino con cerveza especial edición limitada, preparada para estas fechas tan especiales, con agua de la pipa, cebada del perrumal y tres variedades de flor de lúpulo propio y gasificada convenientemente no va a ser necesario ni petardos ni cohetes. Felices fiestas y estáis invitados a degustarla si pasáis por la fábrica.